Hola amigos de Los Cien de Lucas, la primera gran antología del videoclip cubano. Y no porque la hagamos nosotros, sino porque va a resultar evidentemente muy provechosa para el disfrute de ustedes, para los académicos, para todo el mundo. Tanto que fue una serie inicialmente concebida para 11 capítulos y luego nos fuimos enamorando tanto de la idea, trajimos a tantos especialistas, recuperamos realizadores, técnicos con sus testimonios, que se va ensanchando el número de capítulos. Ya de hecho nos encontramos en el número 15 y quiero que me acompañen en este trayecto, no menos excitante, por el viaje ascendente hacia lo más alto de un género en Cuba. ¿Qué pasa? Eso es uno de los temas que hemos incluido dentro del disco Emigrantes. Es nuestro trabajo, que bueno, ese es uno de los trabajos premiados, ¿no? En este caso, Galletas Sin Manos, a la época se nos dijo que era una placa de transición y bueno, musicalmente ha dado resultado y ha callado bocas, ¿no? Que nos decían lo contrario y que pasa es uno de los temas más o menos emblema, tú ves, de lo que ocurrió o de aquellos inicios de lo que era rap o hip hop en Cuba. Y hemos hecho ese tema pensando cada uno su propia reflexión personal para dar una idea de lo que se quiere, ¿no? Como en este caso ha pretendido Richard, en este caso un tema que queríamos que el movimiento de rap desde aquellos inicios, años 95 hasta el día de hoy, entrara con la misma grandeza, tú ves, a la cual le aplicamos nosotros dentro del vídeo, dentro de la imagen, nuestro mismo tamaño, un poco fuera de volumen, porque es el tamaño o es la dimensión en la que creíamos que debería ser la entrada de lo que es rap, ¿no? Como género musical dentro de la isla, para todos por igual, esto es algo hecho para la familia y es por eso que pasa, es un poco el tema también emblemático dentro de este álbum, Emigrantes, y es por eso que hemos decidido darle ese trabajo de entrar también por el malecón de La Habana, que es por donde realmente a nivel señal, ¿no? Y sonido, entró toda aquella música o black music, ¿no? Que se cantaba con antena y que se preparaban luego los bonches, esa fiesta de rap que todos conocen, ¿no? Y es por eso uno de los elementos que forma parte dentro de la imagen de lo que es el vídeo, ¿qué pasa? Es la dimensión o esa exageración, ¿no?, de nuestra imagen o cuerpo, no es porque creamos que somos los más grandes o los mejores, ¿no? Sino sencillamente el concepto del tema es ese, habla claro y es el tamaño en el cual queríamos que se representara este género que hacemos, que es música responsable para la familia hip-hop rap, eso es que pasa. Era la primera vez, era la primera experiencia que teníamos nosotros con efectos especiales, ¿no? Hicimos una de las partes, es decir, toda la primera parte de grabación del vídeo lo hicimos aquí en Cuba y de aquí, bueno, nos llevamos todo el material hacia Barcelona y en Barcelona entramos en un estudio de efectos especiales y ahí vivimos toda la dinámica de lo que es, que se nota, ¿no? Dentro del vídeo, los jandamios, cómo va solo todo el movimiento. Y déjame contarle a la gente que hay un loco, ¿no?, francés, joven, talento de la imagen, que viene dando frutos positivos, pero a niveles muy, muy, muy grandes, de mucho nivel, porque no es solo el talento, sino la rabia que lleva él de ganas de hacer y de realizar cosas que normalmente fueran algo no común. Y entonces, por eso que tenemos tanta amistad con Edward Salier, francés, joven, productor, premiado en Cannes, tiene mucho, mucho currículo. Y entonces, pues decidimos, ¿por qué no?, integrarlo como un elemento más fijo dentro del equipo, de nuestro equipo, es como el ojo clínico, tú ves, de la banda. ¡Bien! ¡Bien! Yo que bro, yo voy a volar con la gente Yo, 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 yo Yo, yo, yo Pa' mi consorte a mi morir a seré Mi zona del vedado que no olvido Topa mi gente sincera de cara Pues está claro, manténese claro Con fuerte esta canción yo pa' ti Aquel que siempre ha estado Criticando a aquel que hablaba mal, mal Pas, pas de mí Y si sigo aquí, yo, es porque sí Yo no te he olvidado, sigo en el vedado Canto pa' mi pueblo sincero Que sin querer de dejado y andado Sigo por estos terrenos helados Con mi gente de mi zona en mi memoria se ha quedado Pica, pica, es lo que da en la rodilla Te agita, este es mi flow que te fatiga Pa' la cima, toda mi gente bien latina Y aspirina para los que te desafina Entró mi don desde el 95 y tú Como un loquito corriendo si miras tras mi luz Café cantante, todos los jueves Pata acá arriba, día de abeto Poniendo aquí la cima Pero lo que pase en mi barrio Te veo desesperadito, mijo, esperando que cayera el trabaquito rico Una vez más yo te demuestro que no es facilito Como el puré que preparaba a tu vecino lino En esta rima yo no te quiero a ti decepcionar Pero yo sé que mi gente y mi cuate que va a apoyar Una vez más tu vecino aquí me va a escuchar Y me dice de segurito que lo va a comprar Espero que esta nueva historia que ha llegado Acabe en la gloria como el pasado A lo cubano yo boté y el ron como el cañón del morro Hoy disparo Una nueva canción pa' ti mi gente Que nunca me han fallado en la emoción Pa' terminar, gracias pa' todo mi pueblo Ya hace tiempo no la ponía así Hace tiempo ya Quiero que pase en mi barrio Mi gente me escucha, mi gente me quiere Haceré Quiero que pase en mi barrio Haceré Mi gente me escucha, mi gente me quiere Haceré Pa' mi gente traigo ese discurso hecho canción Para esos que han seguido sin dar solo un paso atrás Fieles a mi sentir Tratando de evadir Las malas lenguas y al que habla sin más Pido una vez más Su comprensión y aceptación De nuevo estoy cantando, espero no decepcionar No canto por cantar No canto por cantar, canto por no llorar Salud y suerte y que la vida les dé más Quiero que pase en mi barrio Haceré Mi gente me escucha, mi gente me quiere Haceré Mi cárter me escucha, mi cárter me tiene Eh, eh, tú, haceré que lo que pase en mi baño Eh, eh, tú, haceré Mi cárter me escucha, mi cárter me tiene Eh, eh, tú, haceré La canción Hay Amor está incluida en un disco que fue un disco bastante atrevido que hicimos en el año 2004 cuando hicimos Charanga Live Eh, en medio de que de un ambiente donde la charanga siempre ha hecho música bailable pues decidimos hacer un disco, yo diría un poco, pop baladas y bueno, fue una canción que en realidad es un poco es un pop con cierta influencia de la timba que eso no nos puede faltar compuesta por Leonardo Torres Cuando empezamos en hacer un videoclip yo corrí rápidamente a mis niños preferidos que son Julio César y Amar Rodríguez El video Hay Amor es un video para nosotros bueno, creo que es el video que nos dio confianza el video que nos dio más seguridad como realizadores era una idea que habíamos manejado hacía bastante tiempo de trabajar el animado después que conocimos a un grupo de animadores del ICAI que tenían también intereses muy parecidos a los nuestros, nos unimos y de ahí salió la idea la confianza de David Calzado como siempre permitió que se que se conjugaran todos los factores para lograr una buena realización una agrupación de músico popular permitirse hacer un video de este tipo cuando lo que se quiere generalmente es otro tipo de concepto que sea más urbano más de ambiente y no de una historia y muchísimo menos animada donde todos los personajes son caricaturas eso era muy difícil hacerle entender a David que iba a funcionar llegué con ellos con el tema y les encantó enseguida y empezaron a surgir ideas hasta que ellos me dijeron mira, vamos a hacer un video atípico algo que la gente le espera vamos a hacer un video con animados donde las charangas también aparezcan sus caras reales pero con animación y a mí me pareció un poco así fríamente cuando te lo dicen como que no te gusta mucho porque uno siempre la idea es cuando hace un video de promocionar a los cantantes de promocionar las imágenes de los artistas que tú quieres que en un futuro sean conocidos y que se peguen sus imágenes pero bueno me convencieron y me hicieron un storyboard como dicen ellos y además me parecí muy simpático porque había que grabar casi todo era una grabación en fondo azul todo era imaginativo porque nosotros hacíamos gestos que no sabíamos de qué se trataba pon la mano así ahora vas así yo no sabía lo que era animación y mucho menos cómo era el trabajo en la animación sabía lo que era conocía la postproducción pero no tenía la menor idea de qué era trabajar con animadores que te entregaban las cosas por pedazos y tú tenías que armarlas y arriba de eso darle el ritmo a una edición como si todo fuera una película como si se hubiera armado de arriba a abajo firmado y entonces darle el ritmo de edición que llevaba el clip eso a mí me chocó muchísimo pero estos muchachos fueron de muchísima ayuda yo monté ese clip en tres días por el tiempo que había para entregar en los lugares porque si no se salía del tiempo del momento para poder ser entregado a apurado aquello fue algo una experiencia única y que me sirvió de mucho todavía uso técnicas que aprendí con ellos sobre todo de profundidad que yo no conocía porque es para poder lograr que pareciera y que fuera como se hace el dibujo animado sin un programa de dibujo animado se hizo en un programa de edición y de postproducción pero que no está no está hecho para eso ahí todo el mundo corrió riesgos todo el mundo porque los muchachos de animación desconocían cosas que nosotros conocíamos y nosotros desconocíamos y David todo el mundo todo el mundo se arriesgó porque incluso nosotros fuimos descubriendo cosas en la medida que ellos iban trabajando en la animación que íbamos a ver lo que iban haciendo y entonces ahí era que nos dábamos cuenta de muchas de las cosas que pasaban cuando hicimos el storyboard le decían mira, yo quiero hacer que Amaro le haga así a la trompeta pero aquí tiene que ir el perro y me decía no te preocupes es decir cosas así precisiones mira, yo quiero que pase esto y yo decía bueno, ¿y cómo lo harán después? ahora al cabo, con el paso del tiempo ya son cosas que son como que muy evidentes para todos pero en aquel momento era una cosa que empezábamos a descubrir cuando este video ya se lo enseñaron a mi compañera de vida en ese momento yo estaba en Europa Regira y cuando llamé por teléfono me dijo oye el clip de Amor está espectacular llegué 15 días después y recuerdo que me senté en este mismo salón a ver el clip que sucede que tantas personas me habían dicho que lo habían visto los trajeron a televisión incluso yo no estaba y me habían dicho que el video estaba espectacular que era una cosa impresionante y me ha pasado algo increíble cuando lo vi no sentí la misma sensación tú sabes yo no sé si sea autosuficiencia no lo creo yo lo veo a cada rato lo veo se lo enseño a mis hijos que les gusta mucho por supuesto por los animados y no me parece que haya perdido frescura ni me parece que se haya puesto bien el video gustó mucho eso es evidente y se conjugó eso la popularidad de la agrupación y que el video funcionó para el jurado tanto para el jurado que lo evaluó como para el público se conjugaron esas dos cosas sucede poco yo creo que más nunca nos va a suceder pero para mí más importante fue el premio de la popularidad que ya por tercera vez son tres veces que yo obtengo este premio en Lucas que te puedo decir uno siente una satisfacción tremenda porque es el premio al esfuerzo que el artista que el artista lleva día a día realmente fue una fue un año maravilloso gracias a estos siete premios también esto influye mucho en la popularidad de la agrupación porque la gente estas cosas se las cree el público estos premios lo lo interioriza y y el público cree en todo esto y realmente yo viví un año realmente con esto un año muy feliz y mira que te digo mucho felices chuchis ay 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 sabe que me están matando poco a poco y ya me estoy volviendo lobo son tantos momentos que mi mente no olvidará ya tengo tus besos pero siempre te pido más quiero y siempre siempre respondes mentiroso di la verdad por tu amor siento que me muero por tu amor ya no puedo más por tu amor Si me niegas eso creo que mi alma no resistirá Por tu amor Yo daría la vida Por tu amor Esa es la verdad Por tu amor Para mí no hay nadie que me brinde lo que tú me das Ay amor, tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Yo me muero por ti, por ti, por ti Ay amor Tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Yo me muero por ti Vamos a darle Cuando estoy durmiendo sueño con la felicidad Entrar en tu cuerpo y bañarme en tu manantial Y cuando despierto me golpea la realidad Tú siempre respondes Mentiroso, di la verdad Por tu amor Siento que me muero Por tu amor Ya no puedo más Por tu amor Si me niegas eso creo que mi alma no resistirá Por tu amor Yo daría la vida Por tu amor Esa es la verdad Por tu amor Para mí no hay nadie que me brinde lo que tú me das Ay amor Tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti, por ti, por ti Ay amor Ay amor Tú no confías en mí No confías en mí No confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti Ay amor Paro pa' arriba todo el mundo No confías en mí No confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti Ay repítelo, repítelo Ay amor Como dice Tu no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti Como dice Ay amor Pero dale, pero dale Pero dale alegría, alegría a mi corazón En mi corazón Lo único que te pido en esta canción Pero dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido en esta canción Dale Oh no Es lo único que te pido en esta canción Pero dale Es lo único que te pido en esta canción Pero dale Dale Es lo único que te pido en esta canción Pero dale Dale, 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 dale Lo único que he vivido en esta canción En esta canción Maraguyá no es un disco Mucha gente está confundida con eso Es un tema que pertenece a un disco Que se grabó aquí mismo en Adara, Talking to the Universe Es el segundo tema Que simpáticamente lo grabamos Para hacer un poco más amplio el disco Porque realmente no estaba contemplado En el programa que se iba a hacer en el disco Y mira tú, fue el que resultó El más potable para hacerle el videoclip Maraguyá es un video muy especial para mí Porque me devolvió el placer de hacer videoclip Llegó un punto en que los videoclips me quedaban fatales Que cada uno que hacía era peor que el anterior Y llegó el punto en que toqué fondo Y que yo me sentía muy conforme con mis trabajos Comenzaba a hacer mis primeros trabajos en el cine Hice tres veces dos Me metí en ese mundo Y dejé un poco aparte el videoclip Hasta que llegó Y había jurado no hacer un videoclip más Porque sentía que ya no tenía nada que decir En el género Hasta que llegó la música de Ardo Y dije, me enrolo en este asunto Me fascinó la música Realmente el tema empieza Mucha gente me pregunta ¿Por qué le pusieron el principio de ese? Que no tenía nada que ver Y realmente el principio es todo Es precisamente de ahí Ese tema Con el que después se pasa al piano Es precisamente un tema tradicional africano Que aunque parezca brasileño Es africano realmente Y el instrumento es africano Y a partir de ahí Entonces es como que El sueño de un calimbero de estos Se convierte en que suene así Toda la música Con tantos instrumentos Y que se alegre tanto la vida Fue un trabajo que parecía Que iba a ser muy agotador No lo fue porque fue muy divertido Gracias a Maracuyá He establecido un vínculo muy afectivo con Ardito Hoy somos muy buenos amigos Y nos retroalimentamos mucho Con nuestro trabajo Y el río lo fundamental fue Bueno, si teníamos una cámara profesional Y yo andaba con una camarita amateur De turista Y todo lo que aparecía Que nos parecía Digno para el video Incluso muchas otras cosas que no La cantábamos con el video Eso fue una locura El día entero arriba de un bote ¿Te imaginas eso? Ya yo llegué a mi casa Y todavía estaba en el bote Mareado, meneándome En la gama así Como es una voz Rosa Nova, Zambita Así De quisimos hacer ese toque Del mar con los pescadores Que se asemeja mucho a las imágenes De Bahía Sobre todo Allá en Brasil Refleja muy bien el carácter De juego De refrescar un poco el ambiente Que hace falta mucho Ya en el trabajo de postproducción Que si fue muy complicado Fue tratar de emular las dos cámaras La calidad de la cámara profesional Con la de esta otra cámara O sea que el trabajo de corrección Fue para lograr una unidad visual En todo el video Que no pareciera que fuera De una cámara y de otra Si fue un trabajo muy minucioso El de corrección de color Lo edité yo En mi casa Y la fotografía Fue bueno Delbir Nazmi Mía ¿No? Pabez quería una cosa muy free Muy documental Muy fuerte No quería mucho Adorno en la fotografía Pero sin embargo Yo pienso que Uno no necesariamente Tiene que dejar de adornar Una cosa Para que se vea bien A veces tú lo que logras Es justo El punto exacto Donde alguna imagen Te es agradable A pesar de que esa imagen Contenga Un concepto de dureza Y un poco fue eso Lo que tratamos de hacer Mantener una imagen Bien fotografiada Buscando un juego Con la luz Buscando los momentos Del salto Para firmar cada área O sea recuerdo Que firmamos un lado Del río a una hora Y el otro lado A otra hora O sea nos pasamos el día De arriba a abajo Y aprovechando en cada espacio La luz perfecta O sea la que mejor Pudiéramos encontrar También ahí fue Con luz natural Casi todo Un par de rebotadores Y condiciones muy duras Porque realmente Nos pasamos el día Sobre el barco Y hay inclusive Planos que están Muy cerca del agua En el río Mendares Puede ser complicado Para la cámara Y para el equipo En general fue Pablo el que dio La idea general completa De ir en el bote Pasar por todo el río Pero por supuesto Por el camino Siempre hubo Ideas que se fueron Añadiendo Maracuyá también Cambió mi filosofía De trabajo un poco Porque por primera vez Me la enseñé A la improvisación Bajo una línea argumental Básica Que era un recorrido Por el río Pero me lancé A un poco A que me invadiera El documental También el videoclip Y es una filosofía Que he mantenido En mis últimos trabajos De modo que es un trabajo Para mí muy especial Y muy querido Realmente estoy muy contento Con todo Con el resultado estético Con el resultado sonoro Y con el resultado Del público Al público le encanta De la opinión ¡Papá! Y con el resultado ¡Papá! ¡Gracias! 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 Hoy en El Caballete de Lucas vamos a estar conversando sobre uno de los temas teóricos y de la praxis artística en el clip, artística y publicitaria. Puedo tener una alta penalización si no señalo esto. Nos vamos a estar refiriendo al tema de la originalidad y al tema de la intertextualidad en el videoclip cubano. Desazón, polémica, tensión que ha motivado mucho a los especialistas todo este tiempo porque verdaderamente no se trata de un problema sencillo. ¿Por qué? A partir de los años 60 del siglo XX con el predominio de la condición postmoderna en la cultura, en la sociedad, en fin, realmente fue muriendo, fue desapareciendo el mito, la pretensión de la originalidad, de lo nuevo, de lo superior, del progreso en el arte, en fin. Y la cultura se comportaba más aún en el mundo del audiovisual como un tejido donde unos textos absorbían y transformaban a otros textos anteriores o simultáneos en una especie de canibalismo donde muchas veces hasta se perdía la posibilidad de discernir cuál era el texto originario, el texto cultural originario. Ahora, en ese entorno resulta verdaderamente un poco ridículo hablar de plagio. ¿Por qué? Porque las apropiaciones, las intervenciones de unos códigos, de unos lenguajes sobre otros es verdaderamente muy frecuente y en muchos casos, en la mayoría de los casos, muy intencionada, deliberada. Incluso está la práctica del famoso pastiche, que es cuando usted se apropia de un texto anterior y simula una especie de neutralidad o de nulidad. O sea, no explica el criterio con que usted se apropia de ese trabajo anterior, no explica si se trata de un homenaje, de una parodia, en fin. Ahora, ¿qué sucede con el videoclip concretamente? Que el videoclip, por su necesidad de seducción, cosa que ya hemos visto en capítulos anteriores, necesita de la inventiva. El videoclip es una experiencia de lenguaje, de lenguaje audiovisual muy fuerte y requiere de la inventiva y de la experimentación, obviamente, para con los efectos visuales, con la dirección de arte, seducir, tentar a ese potencial receptor de este producto publicitario, ¿por qué no? Entonces, en virtud de esa inventiva, de esa necesidad de experimentación que los mejores asumen en un sentido menos externo, es que aparece la necesidad de renovación de un lenguaje, de un código, de un género. Pero es que, ¿hasta dónde la invención, la inventiva y entonces el mito desfasado de la originalidad? Cimarron es un tema, un ejercicio que salió por la sida a la gran piedra en Santiago de Cuba. Me fui creando toda esa historia de un cimarron libre que camina por la tierra, que tiene un amor, una inquietud, un deseo de liberarse, de liberarla a ella. Y es eso, es una historia de amor con cierta poesía elaborada, con alguna ascendencia a la cosa afro-cubana o a las raíces que tenemos del mismísimo África y todo. No era un tema que yo concebí con una seriedad, como un tema trovadoresco elevado. Más bien lo hice con una espontaneidad tan grande que incluí ese pequeño detalle de este sonido y le gustó mucho a la productora, a la reglista, a todos los músicos. Realmente tenía una magia muy particular este tema que desde que lo grabamos a todo el mundo le llamó la atención. Y Lester Handley cuando escuchó el tema, Lester estuvo muy cerca de la grabación e incluso del disco, estuvo muy cerca desde el principio. Y había una afinidad un poco infantil, ingenua, sana. Yo creo que lo peor que me pasó a mí en la vida fue que a Willem Vivanco se le hubiera ocurrido hacer Simarrón. Simarrón, en lo personal, también fue para mí el primer clip que yo me monté. Hasta ese momento yo venía trabajando con editores. Pero Simarrón fue la primera vez que yo decidí montarme yo mismo una historia. Y aquella, ¿entiendes? Con recortados, con esa cosa artesanal que tiene Simarrón. No solo de los dibujos rasgados, de las animaciones hechas con papel rasgado, sino también lo artesanal que tiene la imagen, ¿entiendes? Willem Vivanco no tiene un recortado como lo tiene Clios D'Algia, tiene un recortado como más burdo, se le sale en línea. Todo eso lo tuve que asumir como estética, pero por mi torpeza. Yo había hecho otro videoclip, pero en este fue un trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Todo el tiempo creando Lester, dirigiendo, ya con toda una idea preconcebida. Y esto de recortado fue muy difícil, porque, bueno, ni actor, ni clases de baile, ni de nada. Y era muy extraño. Ya habíamos conversado, por supuesto, la idea de que iba a ser con cosas como animadas y todo. Yo había visto los bocetos, el pelícano y todo, y todo muy lindo. Todo el mundo estaba muy conectado. De ahí viene una famosa frase que se ha quedado en mi staff, en algunos staffs, que es, ¿hasta qué hora es esto? Willem me preguntaba, ¿hasta qué hora es esto? Cuando estaba filmando los recortados, que imagínate, era complicado. Tenía que mirar para acá, ver que el pelícano salía volando de aquí, le pasaba por delante, y le daba la vuelta, o hacer para acá y el pelícano le salía por ahí, o hacer que una raya le bailaba al lado, no sé. Era una cantidad de cosas que estaban muy planificadas, porque para el de Willem, contrario a los otros que han tenido postproducción, la animación sí estaba hecha primero. Willem no quería que, no sé por qué, no sé por qué complejo, no sé por qué historia suya, Willem no quería que hubiera rosado en su video. Me decía, no, pero es que mi música no tiene color rosado, y yo necesito un video, la imagen de mi canción es como más europea, más fría, más distante. Él y Vivian hicieron todo a mano, los recortes, el diseño, todo, lindísimo. Porque él me veía, a mí y a Vivian del Valle, comprando las hojas de color para hacer todas las figuritas, escogiendo las muñequitas que escogían en tal revista, y que si entonces, que si el vestidito verde, que si la flor, que si los labios rojos. Él decía que él no tenía nada que ver con ese universo full cromático, que lo suyo era una apariencia visual como más europea, más en colores verdes, frío, y le decía que él estaba en un absoluto error. Y ahí Willem como que le fue un poco en contra al video. Entonces era la sensación mía, que recuerdo, de todo el proceso de pensamiento y firmación de Cimarron, era como estar durmiendo con mi enemigo. Yo aprendí mucho, aprendí, aportaba mis ideas, pero lo importante era la unión que había alrededor de esa canción, de esa cosa bonita que es Cimarron. Si tú tienes ahí las imágenes de chivo, que tú lo guardas todo también, verás que el día que recogimos los lucas, yo cojo el tel y le hago así que se lo meto por el pecho. ¡Gracias, Lucas! Después de Cimarron, Willem y yo nunca más nos hablamos, no hemos tenido relación, no sé. Fue muy raro, ¿no? Fue muy raro. Él nunca entendió lo que estaba pasando con mi cabeza. Yo no tenía que entender lo que había querido hacer él con su canción, porque el trabajo de nosotros no es con la canción, es con lo que está en mi cabeza al imaginármelo, ¿no? Pero ahí sí hubo mucha incomprensión. Sobre todo se respira en el video el cariño que le puso la gente. Y ahora, mientras más lo veo, más me gusta. Es más, si puedo entender mejor qué se quiso con el videoclip, y qué se logró, incluso entender qué siente la gente cuando, o qué sintió en ese momento cuando vio el videoclip. A mí me trae como un recuerdo muy bonito, muy amoroso, sobre todo. Ya después, cuando él lo vio, se mejoró. Y ya después a él mismo le gustó, pero hubo mucha incomprensión ahí entre nosotros dos. Pero ahí quedó Cimarron, a la gente le gustó mucho, yo creo que a él a la larga le ha gustado. Disfruté más bien la sensación colectiva. Para mí, a la hora de pensar en mí, como disfruto, más bien estaba pensando, ¡oh, ahora sí se te complicó la cosa! Ahora estás comprometido con la gente. Soy el cimarrón de la lejanía, tengo mi sazón, mi filosofía, pero por el salto de sus ojos blancos, tendré que volver y me la llevaré. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Yo prendo la palma y le hago señales, rituales del alma que me reconocen. Y ella bien se alegra cuando le ilumino el monte. Me aprendí el lenguaje del cocuyo grande y aunque haya tormenta, ya todos lo saben. Haremos el amor con luces naturales. Le guardé el arroyo de las campanillas, rezané la cueva, quité filtración. Marqué territorio, me crecí en la manigua Y de los Pelicanos aprendí canción Lo tengo todo pensado Soy el cimarrón y tengo la idea Hoy hay titingo, temblor y bate Y si los ranchadores beben y se alegran Esta noche, esta noche puede ser Lo tengo todo pensado Todo pensado La, 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 la Voy a darte, otro compositor muy amigo, Iván Leida. Es un tema que me hubiera encantado haberlo hecho yo misma. Tenía que ver muchísimo conmigo también. Mucho más romántico, pero a la vez no dejaba de perder la fuerza que quería mostrar. A la hora de hacer el video, pues igual se lo propongo a Pavel, porque es una persona con la que ya había trabajado y bueno, las cosas de por sí salían bien rápido en cuanto a ideas. Pavel en ese momento estaba haciendo su película, no podía, estaba viajando continuamente y yo quería sacar ese video con ese tema. Algo bien sencillo, pero que llamara la atención, una idea que por lo menos marcara algo. Ser un poquito más agresiva a la hora de vender este tema, pero a la vez cuidando patrones que, bueno, no se fueran a los burgos. Entonces, hablo con Alfredo, le comento sobre el tema, él lo escucha, le gusta mucho el tema, cómo está grabado. Voy a darte, fue uno de los clips más inusuales que he hecho, porque Isis me dijo que necesitaba un clip, que bueno, que tenía que ser algo sencillo, porque cuanto a los temas de presupuesto, y ese lío, ¿no? A May le dije un día, mira, este es un clip que puede gustarle a la gente o puede no gustarle en nada, ¿me entiendes? Es un plano secuencia, un plano fijo y no vas a cantar. Que eso no todo tipo de músico lo acepta, ¿no? Se hicieron algún que otro cambio por detalles que a lo mejor yo, pues, no iban con mi persona, ¿no? Que eso también cada cual tiene que saber. Pero bueno, al final llegamos a la conclusión de una idea, quedamos en hacer el rodaje y todo bien, perfecto. Lo de la idea de cámara fija, eso me gustó, cuando me comentó eso, de verdad que me gustó, porque bien interesante, una cámara puesta ahí, tienes que hacer una serie de cosas, por lo menos para no poder aburrir, o intentar no aburrir, igual pudiera ser pesado, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo delicado, tenía que pensar en cuántos vestuarios podía yo más o menos utilizar. En este caso, pues, intenté ver, no sé, me pongo un abrigo, va a haber un momento en que me lo quite, me quedo ya con otro vestuario. Después de ese vestuario, hay que cambiar para otro vestuario, en lo que se va moviendo uno, para que visualmente las personas, pues, sigan y digan, bueno, ¿ahora qué? Y fue toda la idea de crear lo del cuarto, hacerlo muy íntimo, todo lo que puede hacer una persona, normalmente dentro de un cuarto, sin que te dé pena, porque nadie te está mirando. Tú llegas a tu casa, te vas poniendo cómoda, tomas algo, te sientas en el espejo, te miras, no sé, te quitas la ropa, te quedas descalza, y esa era la idea. La fotografía la hizo de nuevo Alejandro Pérez, no obstante que era un plano fijo, cualquiera diría que, pero no hay bastante trabajo de fotografía, como también hay mucho trabajo de postproducción. Esto no me gusta decirlo, pero bueno, al final, cuando tú corres el clip en movimiento rápido, te das cuenta de cosas que normalmente no te das cuenta, cuando lo ves a tiempo real, porque tuvimos que hacer muchos ajustes de postproducción y ninguno de esos ajustes se ve en el clip, que realmente ese es el tipo de postproducción que me gusta, que la gente para nada la percibe. Y en ese caso el clip me gustó por eso, y me gustó también por la sencillez en que proyecta el clip, y sin embargo que es un clip que me fue un poco complicado y bastante difícil de lograr. Cuando me dan los premios yo no lo creía, era una cosa anestesiente, yo estaba anestesiada. Y sí, mucha emoción, de verdad, yo creo que es lo que mejor me ha funcionado como pago a todo el sacrificio, lo que lleva el hacer un video, preparar un video, que muchas personas no tienen idea, la persona que está detrás de una cámara, el realizador, lo difícil que es a veces que las cosas te salgan como tú quieras. Para mí los premios, esos fueron lo mejor que me pudo pasar en ese momento. No sé por qué preguntas cómo pudo suceder, de qué manera llegué a creer que esta historia tendría final. Yo me cansé de ser de los dos la que diera más y luego sentarme a esperar que vuelvas o que me quieras llamar. Y no quiero que repitas más todo lo que has hecho por mí, te estoy agradecida. Yo quiero encontrar alguna forma de olvidarte, quiero salvar mi vida. Voy a darte perdones, borrar los rencores, tomarte las manos, reírme de mí, dejarte con ganas de tiempo ganarme, ya sí, probarte la calma y mirarte, mirarte, a los ojos, tocar tu nariz, morirme por ti, besarte los labios y hacerte notar que perdí, perdí toda esperanza de que vuelvas por mí. Y no quiero que repitas más todo lo que has hecho por mí, te estoy agradecida. Yo quiero encontrar alguna forma de olvidarte, ¿sí? Cariño, no te puedo ver hoy, no me esperes. Cariño, no te puedo ver hoy, no te puedo ver hoy. Morirme por ti, morirme por ti, besarte los labios y hacerte notar que perdí toda esperanza de que vuelvas por mí. Por mí, por mí, por mí, por mí. Y mirarte, mirarte, mirarte a los ojos, tocar tu nariz, morirme por ti, mirarte, mirarte, mirarte a los ojos, mirarte los labios y hacerte notar que perdí, perdí toda esperanza. te puedo ver los labios y hacerte notar. Sé森 y Cryptohty no creo que sienta en control de los vivencitos. en la creación de policías. porque para mí era muy cómodo firmar siempre un estudio, firmar en un local cerrado, tenía todo como controlado. Y en Havana me gustaba mucho la idea de poder enseñar en la Habana, porque siempre veía que en la telenovela brasileña, por mucho drama que hay en la de eso, siempre te enseña el país y como que te invita a enseñarte las partes bonitas, las partes feas, pero para que conozcas la ciudad. En ese tiempo estaba aquí Benito Zambrano, el director de Havana Blue, director español, y entonces yo iba a hacer el video mío con la cámara, con la misma que dice ahora yo estoy, pero me habían enseñado una cámara que era la Panasonic esta digital, que firmaba en 24 cuadros, que daba la textura así, y a mí eso me tenía loco. Yo hablo con él y le digo, mire que voy a hacer un video clean, necesito que me preste la cámara un día. Yo iba con ese día y le dice, bueno, sí, yo te la dejo, no sé qué, no hay problema. Y entonces me voy a buscar a las 8 y me dice, oye, pero mira, yo a las 8 de la noche tengo que irme a firmar una cosa que quiero llevarme a la cámara. Y yo, no, no, tú te preocupes, yo voy a firmar todo. Y me fui a las 8 de la mañana, para la calle, empecé a firmar todas las cosas aquí, convoqué a amigos míos y eso, para un local, el local de ensayo, como para hacer una especie de fiesta, porque también pasaba que de todas las cosas que yo veía de video y eso, faltaba lo que estaba pasando en Cuba, que era esto de nos vamos para el morro y bailamos, y fiestas para allá y fiestas para allá, y había muchas cosas por la noche. Entonces me gustó mucho la idea de, aparte de firmar la ciudad, firmar gente joven, gente joven y con swing. Y creo que al otro día yo tenía el video. Entonces se lo llevo y se lo enseño, ¿no? Ah, bonito. Y entonces, bueno, primero no creía que eso lo había hecho, porque para mí hacer un video era como hacer una canción, que tú lo empiezas y la terminas. Para mí ya después empecé a ver los colores, a ver, ¿no? Iba mucho a la bartola, ¿no? Y entonces, bueno, le encantó el video, pero eso ya tú lo tenías hecho, no sé qué. Y le dije, no, 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 mira, préstamelo, préstame otro día la cámara para hacer civilización. Que después que escuché la crítica que me hizo Rufo, empecé a entender yo el video, a través de lo que veía él, ¿no? Como crítico, ¿no? Y de lo que veía la gente, me decía, oye, qué bueno está esta parte, que no sé qué. Y yo ni me había puesto a pensar en eso, porque lo tenía que hacer tan rápido, que creo que tiene muchos valores, pero como a nivel espontaneidad. Yo también en Habana quería mostrar la parte de acá de cómo se hace un video. Eso tenía una idea principal, que era un contador, que con el presupuesto que me habían dado para hacer ese video. Y ese contador, a mitad del video, se quedaba en cero. Y todo lo que pasa después, hasta el final, que es el baking, todas las cosas, eran como cosas que pasaron que como no tenía material para rellenar el video, lo relleno con eso. No tenía un sentido el video, ¿no? Y eso de que se acaba el casete, era verdad, solo tenía un casete, porque tenía un casete, y yo no tenía cámara, ni tenía casete, y él me había prestado un casete. Susana, mi mujer, coge la cámara, y la cámara se quedó encendida. Y yo me doy cuenta, cuando estaba en el rojo, que ella la llevaba así, y me dice, no, para que para firmarte no sé qué, y yo, oye, apaga la cámara, y se acaba el casete. Y era de verdad, porque primero, yo no sabía lo que podía borrar, ni lo que, vaya, primero porque tampoco ni conocía la cámara, yo ponía el récord y después a pasarlo. Y así se empieza, ¿no? Ajá. Y así se empieza, ¿no? Ya hago en contradirección De un poco más allá Todos dicen si me ven Todos dicen si me ven Muchachos que tú haces virando pa' acá Y me siento bien El problema es internacional Y me queda bien El swing que tiene es algo natural Y me siento bien El problema es internacional Y me queda bien El swing que tiene es algo natural Habana Habana Quiero estar aquí Chancleteando Estoy respirando Lo así Así que déjame vivir Déjame soñar Déjame luchar Ya sé que tengo que ponerme a inventar Eso ya es normal Y tú para de decirme ya Muchachos que tú haces virando pa' acá Habana No hay más que decir Ya tus penas se convierten en sonrisa Dentro de mi alma Y hay mucha gente que te extraña Para beber de tus entrañas Y están locos por mirar Y tú para de decir Muchachos que tú haces virando pa' acá Esferficial Y me siento bien El problema es internacional Esferficial Y me queda bien El swing que tiene es algo natural Esferficial Y me siento bien El problema es internacional Esferficial Y me queda bien El swing que tiene es algo natural En la ciudad de la Habana Sobran muy buenas No me digas que no son buenas Aunque muy llenas De basura que la gente desecha Calles estrechas No está bien Aquí naciste y te gustó Como que no Aquí que creciste Viste y hiciste chiste Y que vola sonreíste Muchachos que tú haces En el ja ja Calles estrechas Donde es cupido Te clavo flechas Y eso pesa Mi ciudad está llena de sorpresas Mira tu cabeza Todo esto que If you're ready to go Follow my flow Make it easy Easy, easy El no le go Si go por mi canción Por las casadas Avenidas, barrios De la ciudad Mi capital Esta es mi ciudad Muchachos que tú haces Virando pa'ca Esta es mi ciudad Esta es mi ciudad Muchachos que tú haces Virando pa'ca Hey, me siento muy bien Pa' qué mentirte Irte, confundirte Si es que estás Es mi ciudad Y me siento bien El problema es internacional Hey, me siento muy bien Pa' qué mentirte Irte, confundirte Si es que estás Es mi ciudad Y me siento bien El problema es internacional Dicen que viajo Contra dirección Por eso veo Poco más allá De lo que quieren Que no quieren que tú veas Dicen que viajo Contra dirección Por eso veo Poco más allá Por eso es todo soy No paran de decirme Que Muchachos que tú haces Virando pa'ca Hey, me siento muy bien Pa' qué mentirte Irte, confundirte Si es que estás Es mi ciudad Me siento bien El problema es internacional Hey, me siento muy bien Pa' qué mentirte Irte, confundirte Si es que estás Es mi ciudad Y me siento bien El problema es internacional Es mi ciudad Y me siento bien El problema es internacional Es mi ciudad Y me queda bien El swing que tiene Es algo natural Es mi ciudad y no me entienden ustedes realmente con esta elocuencia en el verbo de los especialistas con esta calidad de vídeos por lo menos nos quedan unos dos capítulos más que piensan ustedes yo creo que sí que me acompañan en los 100 de lucas la primera gran antología del género en cuba los espero no 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 Siento que es la música la que no traiciona.